Las alubias con el mismo agua que hemos tenido a remojo, mirad, eh, la misma agua que hemos tenido a remojo, adentro, voy a trocear la cebolla, luego todo esto, una vez cocido, lo saco, hago un puré y se lo añado a las alubias, y así no lo mezclamos ahí ahora, aquí dentro del saquito va esto muy bien, va perfecto. Yo en mi casa hago así, siempre que hago alubias, lentejas, meto en el saquito las verduras, y luego una vez cocido, lo saco, lo trituro y lo vuelvo a añadir, y coge otro espesor, las legumbres sobre todo cogen otro espesor, y queda muy rico. Le ponemos su punto de sal, cerramos la olla, y esto cuando empiece el vapor, en 15 minutos lo tenemos. ¿Por qué en 15 minutos? Porque hemos tenido las alubias a remojo, la oreja. ¿Veis? Manos de ministro, adentro, un rabito de cerdito, adentro, costillar, panceta, otro costillar, así. ¿Veis? Cocer aparte, y luego desgrasamos esto, y el 80% de la grasa ya se la hemos quitado. Esto cuando empiece el vapor, 30 minutos. 15 minutos las alubias, 30 minutos esto. Y ahí están todas las verduras. Esto trituramos. En su punto, ¿eh? Ahí están. Con todo el puré de las verduras mezclados, ya está. El caldo gordito. Miga de pan. La miga blandita, mejor. Dos dientes de ajo. Pimentón. ¡Ay! Arquillano, hay que aguantar. ¡Ah! Tres huevos. Con esto es con lo que vamos a hacer esta especie de tortilla. Tres huevos. Sal. Perejil. Y todo bien triturado. Vamos allá. Bueno, lo tengo. Las alubias a punto. Todo lo que teníamos aquí, de los sacramentos también. Nos falta media horita la morcilla de burgos, los dos trozos de chorizo, y esto ahora a fuego suave, 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 media horita más. Una gotita de aceite. Aquí. Dejamos que se caliente esto un poco. Allá voy con el relleno. Y esto luego se parte en trozos, como si fueran pinchitos de tortilla, y se reparte con la olla podrida. Mirad qué aspecto tiene la fuente. Esto es una locura. Esto es una locura. El vikingo de burgos me ha vuelto loco. Me ha vuelto loco. Con ingredientes que me encantan. Cortamos así, como si fuera un pinchito de tortilla, y lo calcamos aquí. Ahí. Nos vemos. Maurete la fuente. Vamos a ver. Estamos beş. Vamos un suivien. Vamos. Un saludo.